Buenas tardes a todo el pueblo higüeyano, a toda la población higüeyana. En vista de la problemática que tenemos de la construcción del aeropuerto de Bávaro, hemos convocado a ustedes a esta rueda de prensa porque hay varios actores que están afectados. Creo que el aeropuerto de Bávaro es una necesidad y un gran desarrollo para la provincia y para el país en sentido general. Aquí tenemos varios representantes de la provincia higüeyana, como el ingeniero Arnoldo Morales, presidente de los Limones Country Club. Tenemos un representante, el señor López, representante de las bancas. Tenemos a Juan José Robles como representante de los camioneros. También tenemos al doctor Severo Morales, presidente de la Asociación de Caballos de Pasos Higüeyano. Tenemos al ingeniero Felipe Areche, ex-Felipe Santana, ex-secretario general del sindicato de choferes y Chicho Provoca, y al doctor Néstor Miguel como abogado. Todos tenemos en la misma dirección de que es una necesidad, y más en este momento, la construcción del aeropuerto de Bávaro. Arnoldo, diga a usted su palabra. Como representante del sector de clubes de desarrollo de la provincia de la Altagracia y presidente del Club de los Limones, nos hemos sentido altamente preocupados por las noticias que tenemos de que quieren prohibir la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro. Quiero decirle que la palabra Bávaro fue el primer punto de destino de desarrollo turístico en nuestra provincia. Bávaro es un destino altamente conocido internacionalmente. Nuestro querido Higüey necesita esos 7 mil empleos directos que generaría la construcción de ese aeropuerto. Toda la sociedad higüeyana se siente y se motiva o fueron motivadas por ese anuncio de esa construcción. ¿Cómo es posible que en este periodo tan difícil que estamos transitando nos prohíban a nosotros la provincia de la Altagracia y a este país 7 mil empleos directos y 15 mil empleos indirectos? La asociación de camioneros está apoyando esa construcción porque todos esos camiones que tienen cuatro y cinco meses parados pues iniciarían inmediatamente unas labores. y no solamente eso hay otros sectores que están conmocionados con esta noticia tan preocupante para nuestra provincia. Nosotros le pedimos a las autoridades a la sociedad higüeyana que se motive y que haga acto para que este proyecto tan importante para nuestra sociedad y para nuestro querido pueblo higüeyano sea una realidad. Muy buenas noches hermanos periodistas de la prensa radial escrita y televisada gracias por su presencia. Nosotros nos hemos reunido aquí un día sumamente importante para la provincia de Altagrado y no solamente para la provincia de Altagrado porque el turismo ya no solo nos afecta a nosotros porque hemos sido arropados también por parte de esas necesidades siempre que tiene el turismo donde tenemos que traer personas de toda parte del país. Tiene incongruente decir que por ejemplo en estos momentos de pandemia en estos momentos de pandemia tiene incongruente decir vamos a construir otro otro aeropuerto pero ustedes saben que el turismo el turismo es de corto y largo plazo es importante nosotros tener en esta provincia de Altagrado los dos principales aeropuertos turísticos que empiezan en el aeropuerto turístico que se van a construir no hemos querido llegar a tener 10 millones de turistas para que veían que teníamos 5 millones 4 millones y pico prácticamente el aeropuerto de Bávaros no podía abastecer estos aviones era un espectáculo de ver como había 60 y 70 vuelos diarios entonces nosotros estamos pensando en eso en el turismo y que somos la ciudad más turística del repuro dominicano tenemos que darnos cuenta que no podemos dejar de apoyar en un 100% una nueva construcción de otro aeropuerto ¿por qué? porque esos pueblos a los cuales nosotros vamos a mencionar ahora cuando tú hablas de Miche o no todas las de Miche o no todas las de Nisibón o no todas las de toda la otra parte que son costas donde se están construyendo 20 y 25 hoteles para que ustedes 20 y 25 hoteles o sea que prácticamente después que nosotros terminemos esta desgracia que no está arropando por estos minutos yo le llamaría minutos para nuestra vida yo diría que va a ser poco este aeropuerto también va a cumplir exactamente con lo que nosotros estamos diciendo ahora ustedes van a ver que ahí es que se va completamente al país a decir en Santo Domingo hay un sitio turístico donde usted puede ir a cualquier hora donde usted quiere como usted quiera tenemos aeropuertos tenemos acomodamientos tenemos gente que la vamos a traer para que sea un servicio verdadero para el mundo entero este país este pequeñito para este pedazo de la isla yo lo aseguro ustedes que dentro de pocos años que era mencionado como la isla Baleares nosotros vamos a ser mucho más importante que la isla Baleares porque somos más turísticos tenemos menos cosas que padecer que la isla Baleares que hay que llevarlo todo y donde nosotros estamos prácticamente nuestro turismo y nuestra gente que produce la tenemos cerca por eso que yo digo que es importante que nosotros apoyemos la conducción de este nuevo aeropuerto muchas gracias muchas gracias a la prensa y a todos los que estamos aquí la manifestación mía principalmente se debe a que este aeropuerto fue rechazado sin ninguna condición técnica un rechazo completo que las razones técnicas que dieron los técnicos de este país fue que no se le indó bien que no se le explicó a los colindantes que no se hizo un estudio de factibilidad de los beneficios y de los no beneficios que va a traer el aeropuerto que no se o sea que estaba muy cerca del aeropuerto del otro aeropuerto que o sea fue un no rotundo no se pudo haber dicho no yo tengo que someterlo a más estudios cosas pero no desaprobarlo así automáticamente como algo rechazado completo y que está muy cerca del aeropuerto yo no creo que esté muy cerca porque si vamos a estudios en Estados Unidos el aeropuerto que está mucho más cerca todo tiene su estudio y eso lo necesitamos para el progreso y el bienestar de esta provincia y del país o sea tenemos que instar a las autoridades para que no rechacen este proyecto porque este este pueblo aquí esa infraestructura como dijo el ingeniero anteriormente tiene más de 7 mil empleos directos y más de 15 mil indirectos y va a tener más todavía entonces esperamos pues que no nos quedemos ahí que sigamos pidiendo puertas para que las autoridades tanto municipales y presidenciales tomen carta en el asunto y sepan que esta provincia como quien dice está huérfana si no nos va a poner en ese aeropuerto con todos estos proyectos que vienen como Michi que ya ha arrancado todos los proyectos aquí ahora mismo que están todavía virgen y Ubero Alto y todos esos proyectos yo creo que no debe haber un solo monopolio que sea un solo aeropuerto si se pueden hacer más pues la competencia es mejor y así tenemos un atractivo turístico bastante valioso muchas gracias si buenas tardes otra vez de nuevo dándole las gracias a esa batería y prestigiosos periodistas higüeyanos que están siguiendo esta cobertura les doy la gracia reiterada que el Higüey necesita de ustedes ¿por qué? porque le llevan la noticia fresca y verdadera eso que explicó el ingeniero Felito es algo que todavía el aeropuerto no ha llegado a presentar eso como los títulos que no lo han podido transferir todavía o sea son pecatas minutas para rechazar ese gran proyecto que necesita la provincia tanto la asociación de camioneros como la asociación de transportistas como los obreros que van a trabajar ahí como los dueños de propiedades que están ahí el cual se han beneficiado con el alto precio de sus terrenos creo que Higüey necesita la apertura inmediata del gobierno de ese aeropuerto gracias a ustedes y pásenla bien y difunda esa gran noticia para la sociedad higüeyana y por eso es que prohíbe la construcción del piso ustedes están unificados con una fuerza viva para que este proyecto pueda pasar la ocupación de la de los clubes sociales en toda la provincia de la alta gracia los choferes los comerciantes los transportistas la asociación de camioneros y la asociación de parceleros los campesinos toda una sociedad está altamente afectada con esta noticia yo espero que pronto eso se revierta y que se autorice de una vez y por toda la construcción de tan importante proyecto como el aeropuerto de Bávaro de la terapia el aeropuerto